¿Qué pasa con la ventas minoristas de Ciudad de México? La lectura de agosto contrasta con el aumento del 0.6% del indicador en julio anterior, y con el alza del 0.4% que mostró en el mismo mes de 2017, de acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto. El personal ocupado en los establecimientos comerciales no mostró variación en agosto anterior, en tanto que las remuneraciones medias reales disminuyeron 0.2% agregó el ente estadístico. Por su parte, las ventas al por mayor, indicador del comportamiento a futuro de las minoristas, aumentaron 0.7% en agosto, una recuperación después del tropiezo del 1.9% del mes previo. El personal ocupado en los establecimientos mayoristas aumentó 0.2% en agosto, mientras que las remuneraciones medias reales crecieron 0.3% en ese mes. Para el grupo financiero ScotiaBank, los resultados de agosto son neutrales para el estado general de la economía, aunque por el lado positivo el sector mantuvo un dinamismo favorable en lo que respecta a las cifras originales en el lado minorista y mayorista. Esto es reflejo principalmente, en el primer caso, de mayores compras por Internet, de enseres domésticos y computadoras y de artículos para el cuidado de la salud, precisó la institución bancaria en un comunicado. En el segundo, obedece a una mayor demanda de camiones, refacciones de insumos y maquinaria, y equipo para la actividad productiva, agregó. En conjunto, el sector siguió denotando un saludable consumo interno, indicó, el Central Banco de México, Bancsico, estima que la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, crezca en el presente año entre el 2 y el 2,6%, tras expandirse el Producto Interno Bruto, PIB, un 2% en 2017. ¡Suscríbete al canal!